Coen, hasta hace poco escudero de Trump, es objeto de ataques de la administración, y ha pasado de ser un abogado extraordinario a un mentiroso patológico, aumentan los problemas para el escudero de Trump. Foto, Yana Paskova, Getty y Machis Compartir Washington, el presidente Donald Trump, atacó este viernes a su ex abogado personal, Mike Coen, acusándolo de inventar historias, sobre de que estuvo al tanto de una reunión de su hijo mayor en la Torre Trump, con fuentes rusas en 2016 para recibir información útil contra su rival demócrata, Hillary Clinton. Trump y sus aliados han montado una campaña de desprestigio contra Coen, hasta hace poco abogado personal y confidente del mandatario, para castigar lo que perciben como su deslealtad. Coen alega que Trump estuvo al tanto y autorizó una reunión en la Torre Trump en junio de 2016 entre su hijo mayor, Don Jr., y varias fuentes rusas, incluyendo una abogada con vínculos al gobierno de Moscú, que presuntamente le habían prometido datos que su campaña podría utilizar contra Clinton. Según reportó primero la cadena CNN, Coen no tiene pruebas pero está dispuesto a repetir ese argumento frente al fiscal especial, Bob Mueller, quien encabeza desde mayo de 2017 una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, sobre la trama rusa. Rusia niega que haya interferido en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para favorecer a Trump. Las afirmaciones de Coen contradicen al mandatario, a su hijo y otras fuentes de la administración, que siempre han insistido en que Trump se enteró de la reunión en la Torre Trump en Nueva York recién a través de un artículo del diario, The New York Times, en julio de 2017. Trump no contuvo más su furia y, tal como ha hecho contra otros detractores en su cuenta en Twitter, emitió hoy un furioso mensaje contra Coen, a quien antes se le elogiaba constantemente. Yo no supe de la reunión con mi hijo, Don Jr. Me parece que alguien está tratando de inventar historias para salir de un aprieto no relacionado, quizá taxis, afirmó Trump, en alusión a documentos financieros que vinculan a Coen con dueños de taxis en Nueva York. He did not know of the meeting with my son, Don Jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated damn taxi cabs, maybe. He even retained Bill and crooked Hillary's lawyer, gee, I wonder if they helped him make the choice, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, Juli 27, 2018 Coen, hasta contrató al abogado de Bill y la corrupta de Hillary. Vaya, me pregunto si le ayudaron a hacer esa decisión, agregó. El abogado de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, se sumó a la campaña de difamación al señalar anoche a CNN que Coen es un «mentiroso patológico», que ha estado mintiendo toda la semana como lo ha hecho, durante años. Las afirmaciones de Coen podrían complicar aún más la situación para Trump, que desde siempre ha calificado la investigación de Mueller como una «cacería de brujas». Foto, sin saberlo, vistió por años este vestido que traía. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Trump celebra su última victoria 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Abogado personal de Trump lo traiciona y lo deja en 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel El 29 de abril de 2018 La «broma pesada» de 40 millones de dólares De dólares a la 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 La salida de Helen Aguirre Ferrer Esta otra voz latina en la Casa Blanca 27 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Nueva novia de Trump Jr. Fue «despedida» de Fox News 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que No envió 26 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que te harán ver tan diva como chiquis Rivera 13 de junio de 2017 Novio abandona iglesia antes de dar el Sí, pero había un secreto 27 de julio de 2018 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!